Con el fin de que la población venezolana pueda acceder a beneficios que otorga el Gobierno Nacional, el CISMEN en Barranca Bermeca descentralizará sus servicios en una jornada especial, la cual se llevará a cabo este viernes 9 y el próximo 16 de noviembre en el Parque Infantil, dirigida exclusivamente a los migrantes venezolanos para que se inscriban al programa. En una jornada de 7 de la mañana a 2 de la tarde, atendiendo a toda la población migrante venezolana que quiera ingresar al sistema de identificación de potenciales beneficiarios del Estado CISMEN. Con eso nosotros pretendemos llegar hasta la comunidad para que la comunidad pueda tener la posibilidad de acceder a los beneficios del Estado. Aunque de acuerdo con el último censo realizado por la personería, el cual arrojó como resultado el asentamiento de 2.500 venezolanos en Barranca Bermeca, el CISMEN espera atender a por lo menos 400 de estos. El Departamento Nacional de Planeación es quien les asigna el puntaje y dependiendo de este puntaje ya ellos podrán o no acceder a los beneficios del Estado. Que acudan, que es una posibilidad que tienen para poder acceder a los beneficios del Estado. Creeríamos, es una oportunidad para todos ellos. La encargada del despacho, Yesenia Narváez, explicó los requisitos que los migrantes deben llevar para aquilizar el proceso de afiliación. Permiso especial de permanencia que despide la oficina de migración acompañado del pasaporte o el permiso especial de permanencia RAM, que es el que bajan por internet acompañado de la cédula de ciudadanía venezolana. Una vez cumplida la inscripción, profesionales del CISMEN realizarán la visita domiciliaria para la respectiva encuesta y esta será recepcionada en el Departamento Nacional de Planeación, que asignará un puntaje para que los ciudadanos del vecino país accedan al régimen subsidiado y a todos los beneficios que otorga el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!